Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí un nuevo video para el canal de Adoidsplay del juego de Dragon City. Como sabrán, el día de hoy, 29 de diciembre, se está inaugurando la Isla Laberinto de este nuevo evento. Este evento tendrá lugar del 29 de diciembre hasta el 9 de enero, que consta de 11 días, que es el evento mucho más largo. Como sabrán, según la recolección, como son 11 días, tenemos un aproximado de 19.800 puntos que podemos obtener si es que recolectamos en sus horas indicadas por cada país. En el caso de Perú, son las 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Bueno, comenzamos muy rápidamente este video. Antes de iniciar este video, quisiera mandarle un saludo a mi amigo Eliseo Figueroa Chávez, que es el miembro del canal. Y si tú quieres pertenecer también como miembro del canal, dale me gusta, suscríbete a este canal y también podrás disfrutar de los beneficios como lo hace Eliseo, ya que se unió a la membresía de Dragonis de Bronce. Puedo utilizar sus emoticones y también en los comentarios aparecerá un emblema al costado de su nombre. Bueno amigos, iniciamos con este evento de la Isla Laberinto, donde podemos recolectar a muchos dragones y también aquí tenemos muchos puntos para utilizarlos en los futuros eventos. En la Isla Corredor, en la Isla Puzzle, conseguir alimentos y más obsequios de la colección de este evento. Iniciamos con las primeras sendas. Tenemos al dragón elemento categoría 4, que es de rareza raro. Sus elementos son tierra, fuego y elemento mar. Para conseguir este dragón debemos de obtener 750 puntos y en el paso número 5 tenemos un cofre para la colección de este evento. Para el segundo dragón debemos de tener 2585 puntos para liberarlo, que es de categoría 4, es de rareza muy raro y hablamos del dragón virtud. Si podemos ver en su senda, también tenemos un objeto para el cofre de colección y también tenemos un cofre legendario donde nos puede tocar comida o algún otro legendario de categoría número 9. Ojalá que tengan mucha suerte para ese tipo de cofres. Entramos a la tercera senda, categoría 4, dragón tesoro engañoso, que es de rareza muy raro con elementos fuego, metal y bélico amigos. Para conseguir este dragón debemos de tener 2605 puntos y obviamente liberar a los dos anteriores dragones que tienen su llave. En esta senda tenemos también un cofre de colección en el paso número 9 amigos. Seguimos con el cuarto dragón de este evento que es categoría 5 y hablamos de dragón praderas verdes, rareza épica y su elemento primordial es el elemento natura, sigue luz, mar y el elemento tierra al final. Para poder conseguir este dragón debemos de tener un acumulado de 3.800 puntos y tenemos un cofre de colección en el paso número 5 y tenemos el ansioso cofre de gematopía en el paso número 10 con 840 puntos. Donde tenemos la probabilidad de obtener 150 gemas amigos. Si quieres que te toque 150 gemas dale suscribirse a este video y también únete a este canal. Seguimos con el dragón ogro montañoso categoría 5 de rareza épica y sus elementos son tierra, planta, oscuridad y el elemento metal. Para conseguir este dragón debemos de tener 4035 puntos y como podemos ver en esta senda tenemos dos cofres de colección amigos en el paso número 2 y en el paso número 13. Seguimos con el dragón guerra mística, rareza épica, categoría 5 y sus elementos son bélicos como principal natura y el elemento tierra amigos. Esta senda consta de 30 pasos y para conseguir este dragón debemos de tener 6525 puntos. En esta senda contamos con dos cofres de colección y contamos con tres cofres de gematopía amigos. Tenemos tres veces la oportunidad de conseguir 150 gemas en una sola senda. Seguimos con los dragones amigos categoría 5, rareza épica y elementos luz y el elemento puro. Hablamos del dragón darángel. Este dragón cuenta con 24 pasos en su senda y un acumulado de 6700 puntos para poder llevarnos a este dragón. Este dragón también igual que el anterior cuenta con tres cofres de gematopía, o sea tenemos seis probabilidades en solamente dos sendas para que nos toque 150 gemas amigos. Y no solo eso, esta senda también consta en el onceavo paso un cofre de colección, así que no está nada mal. Hablamos del siguiente dragón categoría 9, el primer legendario de este evento. Hablamos del dragón espíritu elfo donde su primer elemento es planta, tierra, electricidad y por último el elemento fuego. Esta senda consta de 30 pasos y para llevarnos al dragón debemos de obtener 10440 puntos. En esta senda solamente tenemos dos cofres de colección y tenemos varios cofres donde tenemos la posibilidad de obtener dragones legendarios y también a un dragón heroico. Pero ya saben que la probabilidad es demasiado baja y mayormente nos puede tocar lo que es el dragón noble de comida. Continuamos con los dragones y las nuevas sendas categoría 9, rareza legendario y hablamos del dragón furia primaria. Tiene un bonito diseño la verdad, me gusta mucho. Donde su primer elemento es el elemento primario, sigue el bélico, metal y por último el elemento oscuridad. Interesantes elementos la verdad. Este dragón tiene una senda de 18 pasos y para poder conseguir a ese dragón debemos de tener 28900 puntos amigos. La verdad que es bastante ya que con solamente los 11 días vamos a llegar como máximo a 19800 puntos solamente con la recolección. Aún no estamos contando con la fase de prueba donde también nos dan puntos y también con el cofre del teledragón que vemos videos diariamente. En esta senda tenemos solamente un cofre de colección y también tenemos un cofre para que nos toque un dragón heroico y también un cofre titán amigos. Espero que tengan mucha suerte para que esos cofres le toque su dragón esencial y esperado y no les toque alimento. Entramos ya en los eventos. Tenemos al siguiente dragón categoría 3, rareza raro y hablamos del dragón excursionista. Elemento metal como primordial, sigue el elemento tierra y terminamos con el elemento planta. Este dragón cuenta con una senda de 15 pasos y para poder conseguir solamente deben tener un acumulado de 7850 puntos. Desde mi recomendación amigos no les recomiendo ir por esta senda pero si a ustedes les falta mucho alimento pues es decisión de ustedes. Desde mi punto de vista un consejo no hagan esta senda. Entramos ya en la senda de los eventos y esta es una senda que deben de hacer sí o sí para que tengan muchos movimientos y poder conseguir al dragón mítico. Hablamos de la senda del dragón zodiaco virgo categoría 5, rareza épica, elemento principal tierra, luz y por último el elemento electricidad. Como podemos ver para conseguir este dragón debemos de obtener 2590 puntos y tenemos muchos puntos que nos pueden tocar 3, 5, 10 y más puntos de movimientos en la isla puzzle para conseguir al dragón mítico categoría 10. Esta senda la tienen que hacer sí o sí, les recomiendo solamente ir hasta el paso número 13. Y también tiene un cofre de colección en el paso número 11. Seguimos con el dragón rey del cielo categoría 5 y rareza épica. Primer elemento bélico, sigue el hielo, electricidad y el elemento mar. Este dragón también tiene que hacer esta senda, consta con 15 pasos donde su máximo es 5300 puntos para llevarse a este dragón. Este dragón es esencial para poder hacer la isla corredor que también les recomiendo mucho hacer esta senda. Ya que también tiene un cofre de gematopía y también tiene un cofre de la colección. Les recomiendo avanzar solamente hasta el paso número 13. Y vamos por los dos últimos dragones legendarios amigos. Entramos con el dragón geofuerza categoría 9, rareza legendaria, el elemento tierra como principal, natura, mar y el elemento fuego al final. Este dragón solamente cuenta con 15 sendas pero la última senda como punto acumulado para llevarse a este dragón necesitan 9500 puntos. Esta senda mayormente tiene cofres legendarios y solamente un cofre de colección. El dragón es bastante interesante pero no les recomiendo ir por esta senda tampoco. Vamos por último al dragón exclusivo de este evento que mayormente nos viene con su estreno en este evento de la isla laberinto. Hablamos del dragón cactoespina que es rareza legendaria, categoría número 9 y sus elementos son bastante buenos y bastante recomendados amigos. Yo voy a ir por este dragón luego de ir por las demás sendas de los eventos. Primer elemento, elemento belleza, planta, primario y elemento alma. Últimamente Dragon City está sacando muchos dragones con el elemento belleza. ¿Será un presagio de que nos viene un dragón heroico con el elemento principal belleza? No lo sabremos. Esta senda consta de 26 pasos amigos y para llevarse a este dragón necesitan un acumulado de 9895 puntos. Esta senda consta de dos cofres de colección amigos así que desde mi punto de vista y recomendación hagan solamente la senda de los eventos para hacer más puntos de movimientos en la isla puzzle, más movimientos en la isla corredor y también vayan por la senda del dragón cactoespina que el dragón es bastante bueno. Recordar que solamente tienen para acumular 19.800 puntos en las recolecciones y también ir sumando en las pruebas gratuitas que tenemos y también con el cofre de teledragón. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta información. Recordar que calcúlen bien sus puntos para que no lo gasten en ninguna senda necesaria. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.